Nos encontramos en el Chico Esportivo Italiano, hoy día había un partido, Alianza Lima ha perdido contra el Chico 3 a 1, una jugadora del equipo de Alianza, Pamela Barrera, se encontró con nosotros y ya no ha podido participar en los partidos, estás con una lesión, Pamela, bienvenida a blog.com.p Gracias por invitarme Estás con una lesión en estos días Sí, estoy con condromalacia y no puedo jugar ahorita porque me duele mucho, pero me estoy cuidando, estoy haciendo tratamientos, estoy haciendo mis terapias y estoy haciendo fortalecimiento para poder jugar La lesión que te han determinado, que me sacabas de indicar, ¿para cuánto tiempo tendrán para para ti? Ahorita vamos a ver, porque ahorita me duele bastante, si fuera por mí yo estaría en la casa, tú sabes, o sea, es muy difícil porque yo sé que me necesitan mucho O sea, yo daría todo por estar ahí, pero tengo que cuidarme, porque primero es mi salud Estamos viendo un tiempo de cambio en el voleibol peruano, la llegada del nuevo entrenador, Chico Santos, este, ha venido a observar el nivel de usted, subiendo parte entre juveniles y menores ¿Qué piensas tú de esa nueva etapa que nos viene? Lamentablemente no pudimos clasificar a las Olimpiadas, este, nos quedamos muy lejos esta vez ¿Qué viene para ti? ¿Cómo ves esa etapa del voleibol en el futuro? Va a ser bien fuerte, tengo entendido que vamos a entrenar bastante fuerte para poder superarnos, ¿no? Ahora ese periodo va a ser, o sea, no se sabe si se va a llegar porque recién es nuevo y vamos a ver cómo vamos a hacer Pero se nota que va a haber bastantes cambios, dentro y fuera Este año ha sido una muy buena oportunidad para ti, te vimos jugando en menores el año pasado Y este año has podido viajar a Japón con la selección de mayores, he estado buscando el cupo olímpico en el equipo Y has tenido un buen juego en mayores también ¿Cómo viste esta experiencia de viajar hacia Japón y también estar en Lima con la selección de mayores? Me he enseñado bastante, con las chicas he aprendido un montón porque ellas me ayudaban, me aconsejaban Y eso pues me ha servido mucho para mi juego y para, como persona, pues para mejorar como persona Había una oportunidad muy interesante, no se había acostumbrado a jugar el coliseo repleto como fue en el preolímpico El coliseo totalmente lleno con la gente alentándolas ¿Cómo se siente estar con todo el apoyo de la gente? Tengo un poco de nervios, pero o sea, es bonito porque desde el primer partido nos apoyaban Y estaban ahí alentando cada punto, pues se siente bien, se siente toda la emoción Te da ganas y te recomporta y todo Este año viene para ustedes el campeonato juvenil sudamericano Tú subiste en Venezuela también en el campeonato sudamericano, juvenil Me fue un poco mal esa vez, ¿no? El equipo era muy joven todavía y ahora vamos a intentar hacerlo mejor tal vez Sí, vamos a dar todo de nosotras, eso tengo de hecho Y vamos a esforzarnos un montón para, si es que no se puede quedar bien, o sea Dejar todo en la cancha, que eso es lo que se quiere Bueno, esperemos que tu lesión progrese y te volvamos nuevamente en la cancha Y Alain Salima seguramente estará feliz de verte nuevamente Gracias, gracias Tranquila Gracias